Rindo mi corazón sobre tu altar, quema en él todas las cosas que a ti no te agradan. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida, sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi corazón sobre tu altar, quema en él todas las cosas que a ti no te agradan. Rindo mi vida. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rosa a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo hoy mi corazón. Rindo mi corazón, Señor. Rindo mi corazón, sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida. Rindo mi corazón, sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Ruego por tu perdón y tu amor. Ruego por tu perdón y tu amor. Ruego por tu rostro a mí. Ruego por tu perdón y tu amor. Ruego por tu rostro a mí. Ruego por tu rostro a mí. Corazón y me acerco a tu presencia, ruego por tu perdón y tu amor, vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia, rimo en mi corazón y me acerco a tu presencia, ruego por tu perdón y tu amor, vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime, y me acerco a tu presencia, rimo en mi corazón. Y de tu corazón delante de él en ese momento, pon sobre el altar aquellas cosas en tu vida que no le agradan a él, todo pecado, toda rebeldía, toda desobediencia, ponla sobre el altar en ese momento, pon tu corazón sobre el altar y dile al Señor, aquí está mi corazón. Recibelo Señor, recibelo como una ofrenda para ti, como un holocausto, rindo mi corazón Señor, rindo todo lo que soy, te entrego mi vida Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Recibelo Señor, recibelo como una ofrenda para ti, como un holocausto, rindo todo lo que soy, toma el señorío en mi corazón, sé Señor de mi vida, de todas las áreas de mi vida, te entrego mi corazón Señor, toma el control de todo lo que soy, toma el control, me rindo a ti, me rindo a ti, rasgo mi corazón, rasgo mi corazón. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia, ruego por tu perdón y tu amor. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia, ruego por tu perdón y tu perdón y tu perdón. Rasgo mi corazón y tu amor, vuelve tu rostro a mí, muéstrame su firme gracia, lindó mi corazón. Aleluya, oh rindo todo a ti Señor, rindo todo a ti, rindo mi vida a ti Mi alma te anhela, mi corazón está en ti, eres mi refugio, mi fortaleza está en ti Mi corazón te canta, eres el único salvador, para siempre mi escudo, para siempre tú mi Dios Prefiero estar un día en tu casa, prefiero escoger estar a tu puerta Mejor sería un día en tu casa, antes de verme lejos de tu presencia Mi alma te anhela, mi corazón está en ti Eres mi refugio, mi fortaleza está en ti, mi corazón te canta, eres el único salvador, para siempre mi escudo, para siempre tú mi Dios Prefiero estar un día en tu casa, prefiero escoger estar a tu puerta Mejor sería un día en tu casa, mejor sería un día en tu casa, antes de verme lejos de tu presencia Prefiero estar un día en tu casa, prefiero estar un día en tu casa, prefiero estar un día en tu casa, prefiero escoger estar a tu puerta Una sola cosa pido, una sola cosa persigo, habitar todos los días en tu casa Y contemplar tu hermosura, y contemplar tu hermosura, y contemplar tu hermosura, recrearme en tu castillo, poder estar todos los días en tu casa Una sola cosa pido, una sola cosa persigo, una sola cosa persigo, una sola cosa persigo, habitar todos los días en tu casa Y contemplar tu hermosura, prefiero estar un día en tu casa, prefiero estar un día en tu casa, prefiero escoger estar a tu puerta Mejor sería un día en tu casa, mejor sería un día en tu casa, antes de verme lejos de tu presencia ¡Gracias! Aquí estamos delante de ti Señor, en tu presencia Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, aquí estoy, aquí estoy, un sacrificio Aquí estoy, 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 aquí estoy Adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Adoración, una ofrenda de amor seré para ti, aquí estoy. Adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Adoración, una ofrenda de amor seré para ti, aquí estoy. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Mi alma, mi cuerpo, mi Señor, delante de ti me puedo creer. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Adoración, una ofrenda de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, Señor, solo para ti. Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios. Amén. Amén. ¡Eh! ¡Santo! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. ¡Gracias a Dios! 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 Fuimos alcanzados por su gran amor Con brazos abiertos nos recibe hoy Tan y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor En el cielo no caeré Nunca más tememos de Jesús hizo avanzar Jesús hizo avanzar Mi plástico recibió Mi suerte me regó Jesús hizo avanzar Jesús hizo avanzar Jesús hizo avanzar Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Hoy en el cielo no caeré Nunca más tememos de Jesús hizo avanzar Jesús hizo avanzar Mi castigo recibió Tu suerte me entregó Jesús hizo avanzar 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 म moon Con confianza y descanso en ti. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero enaltecer Y gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Tú eres Cristo Exaltar Oh, Cordero Digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Digno Solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, Cordero Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, Cordero Oh, Cordero Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, Cordero Gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria, gloria en lo alto En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú, Señor Me haces vivir confiado En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú, ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú, Señor. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú, ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú, ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú, ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú, ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú, en paz me acostaré, y así mismo dormiré. Porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. 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 La gloria que me espera no se compara en nada a ninguna aflicción. La gloria que me espera no se compara en nada a ninguna aflicción. La gloria que me espera no se compara en nada a ninguna aflicción. Y cuando pensamos que esto ha terminado, más fuerte elevaré mi voz. Pues esto apenas va a comenzar. Pues esto apenas va a comenzar. La gloria que me espera no se compara en nada a ninguna aflicción. La gloria que me espera no se compara en nada a ninguna aflicción. Acabará, tu reino permanecerá y antes cantaremos canciones de todo lo que has hecho verás, rey de infinidad. El día va a llegar y cantamos sin cesar que el rey va a rezar y esto pues va a comenzar. Ya que todo lo que vemos se acabará, tu reino permanecerá y antes cantaremos canciones de todo lo que has hecho verás, tengo mil y unas razones para conmigo estará el rey de infinidad. No te irás, no te irás, no te irás, no te irás. No te irás, no te irás, no te irás, no te irás. No te irás, no te irás. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti. Lo que sin más mañana no es importante para mí es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo, más que a la vida te deseo, más que a la vida te deseo, más que a la vida te deseo, más todavía Jesús. No te irás, no te irás. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti. Lo que sin más mañana no es importante para mí es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Y te deseo, más que a la vida te deseo, más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía Jesús. Y te deseo, más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía Jesús. Y te deseo, más que a la vida te deseo, más que a la vida te deseo, más que a la vida te deseo. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Y te deseo, más que a la vida te deseo. Y te deseo, más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía Jesús. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. No me perdí en la oscuridad Si era noche o era día daba igual Tomando de la fuente Tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente que no cesará Bebiendo agua viva Provista por el Padre Tomando de la fuente que no cesará Esa fuente de que estoy hablando Y de que nadie ya está brotando Y lava todas tus penas y dolor Estoy parado en la corriente Y atraviesa toda mi alma Y salpica para vida eterna En mi ser Estoy tomando de la fuente Tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente Que no cesará Bebiendo agua viva Provista por el Padre Tomando de la fuente Que no cesará Oh, como llena mi ser Estoy seguro que nunca jamás Tendré ser Oh, como llena mi vida Oh, como llena mi vida Oh, como llena mi vida Tomando de la fuente 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 Tomándote la fuente que no cesará Tomándote la fuente que no cesará Tomándote la fuente que no cesará Tomándote la fuente que no cesará